La cancha impedía bastante el desarrollo del buen juego, por eso por ahí pecamos de ser demasiado largos en muchos trámites del encuentro, pero por ahí vos ves que nosotros jugamos mal en el primer tiempo porque no generamos ocasiones de gol, pero fíjate que con la cantidad de viento que había y eso no permitimos que ellos nos sacaran centro de cualquier lado. La idea era manejar la pelota y tener más progresión en el campo. Logramos la mitad de lo que teníamos como objetivo, que era tener la pelota, pero no logramos nunca tener progresión en el campo, creo que no tuvimos ni siquiera una chance de riesgo. Y en el segundo tiempo el partido totalmente desvirtuado, nosotros cometemos dos graves errores, terminamos convirtiendo dos goles en contra, después no teníamos demasiadas opciones de jugar por adentro, entonces opté por poner un triple nueve y los volantes externos para que llene el área de centro. Bueno, a veces eso es una lotería, te puede quedar o no, y bueno, por suerte apareció Cristian que convirtió ese golazo y bueno, que sea, nos llevamos algo, viste. Vos fijate que ustedes llegan al empate más allá de los errores que han cometido, ¿no? Llegan al empate a través de un duro libre de Aliberty, una pelota parada y un remate a larga distancia del Kika, que bueno, con el viento a favor termina metiéndose en el ángulo un golazo, bueno, no discuto que no está bien el empate. Pero bueno, convierte en dos goles en contra y el progreso tiene varias chances. Si hoy hubiera tenido algún jugador de punta, como puede ser el que tenga Gonzalo Olana, alguien goleador, hubiera cambiado, porque Independiente cometió muchos yerros defensivos en el primer tiempo de Araña, es decir, jugadas, jugaron muchas pelotas hacia atrás, es decir, regalaron muchas... Las posiciones que tuvo el progreso muchas veces fueron dadas a través de regalos de Independiente, ¿no? Seguro, y vamos a seguir cometiendo esos mismos errores, Cayo, porque no vamos a cambiar la forma y sabés que cuando arriesgás mucho y te equivocás, lo pagás alto. Nosotros abrimos los dos centrales a los vértices del área y sacamos los dos laterales en posición de volante. Cada vez que perder la pelota quedás abierto y queda mucho espacio, pero cuando se acostumbran, tomen confianza, también van a ser más las buenas que las malas y el equipo rival, sabiendo que vos tratás bien la pelota, se va a empezar a meter sobre atrás. Lleva tiempo, hay que tener paciencia, es como decís vos, no hicimos los goles en jugada elaborada, uno fue una pelota parada y el otro fue un remate afuera del área, pero también hay que tener en cuenta que las dos veces fuimos en desventaja y es más complicado salir a buscarlo que tener la ventaja y la tranquilidad de poder manejar la pelota. Yo creo que ese progreso también hubiese sido más inteligente, creo que... en vez de atacarnos, de dormir el partido y movernos la pelota hacia los costados, también nos hubiese complicado bastante más, pero bueno, más allá de todo, yo sigo conforme con el grupo, estoy contento con lo que están haciendo, tenemos un montón de pibes en cancha, Segual, Ferreira, Martín Aliberti que es joven, Elías Arcel tiene 15 años, entonces también uno tiene que tener paciencia y saber que muchas veces hay que competir con el error y bueno, seguiremos trabajando, estoy convencido de que vamos a mejorar y bueno, lo importante es que salimos del perdedor y sumamos aunque sea un poroto. Sí, y yo creo que como decíamos también en la transmisión, positivo la cantidad de pibes que ha sacado Independiente, que puso y creo que los cambios me parece que fueron buenos y creo que le cambió un poco la cara a Independiente, más allá que por ahí, es cierto, le costó, llegó a los ponchazos, llegó a través de ese golazo de Hernández, pero bueno, pudo manejar más la pelota, lo metió, el progreso casi pocas veces pudo salir de contra, manejó el partido y con la licencia de que bueno, con esos pibes que van a ser el futuro de Independiente. Seguro, Cayo, lo que pasa es que por ahí uno tiene que tener mucha paciencia en esto, a todos nos gusta ganar, pero también tenés que tener en cuenta que los proyectos y los resultados casi nunca van de la mano, si uno quiere formar pibes tiene que saber que todavía son pibes justamente y que le faltan un montón de cosas, la van a ir adquiriendo con el correr de los partidos, nosotros nunca miramos el documento de nadie, el que está para jugar, lo ponemos, no importa si tiene 33 años o si tiene 15, si nosotros vemos que el pibe está para jugar o el gran está para jugar, juega, y bueno, hay veces que salen bien los cambios, como decía anteriormente, y a veces salen mal, bueno, hoy creo que no teníamos demasiadas opciones, más que buscar la variante de llegar por afuera hasta mitad del campo y meter la pelota al área con el triple 9 que dejamos dentro de la cancha, pero asimismo fuimos los que terminamos buscándolo a base de centro, de puenteazo, como vos digas, y tenés razón, pero fuimos los que creo que lo quisimos ganar. Pero vos sabés que, Rodrigo, que uno habla permanentemente en la calle y habla con todos los hinchas, de todos los clubes, y bueno, hablando con los hinchas independientes no están conformes con el rendimiento independiente, no todos, ¿no? Pero bueno, la mayoría, porque él sabe que Independiente, San José, como los equipos de las colonias son futboleros y viven con pasión el fútbol, y bueno, y los quieren ver más arriba o de otra manera independiente, no están conformes, no sé si, no lo digo con el rendimiento del equipo, o en el lugar que está Independiente, ¿no? No, seguro, uno también es hincha, si estaría del otro lado del alambre, también pretendería tener objetivos más importantes, pero, a ver, es lo que hoy tenemos, es un equipo que quedó desmantelado después de junio, hay que entender un montón de cosas, le estamos dando prioridad a un montón de chicos, nosotros teníamos un plantel bien armado, se me fue Martín, el Auman no pudo volver a entrenar por temas laborales, tuvo que dejar el fútbol, los dos chicos a la barría no pueden viajar más, entonces teníamos un plantel en febrero y tenemos otro hoy, es un proceso nuevo, y cuál hay que tener paciencia, obviamente nosotros desde nuestro lugar, también pretenderíamos estar más arriba, pero nada, yo creo que con paciencia se van a lograr las cosas, y la gente, bueno, si no está conforme, le pedimos disculpas, trabajar, trabajamos, los medios que van a la cancha saben que todas las semanas estamos haciendo cosas, y buscándole variantes, y buscándole la vuelta, y tratar de intentar jugar un poco mejor, pero bueno, nada, hay que tener paciencia. Gracias Araña, muy gentil siempre por preguntarte el diálogo, gracias, y bueno, y ojalá que tengan una segunda rueda mejor, ¿no? Bueno, gracias por lo que decís, y ojalá que nos vaya un poco mejor, de hecho estoy convencido de que sí que va a ser así, que nos va a ir mucho mejor, porque los pibes están convencidos, y siguen trabajando día a día como para seguir mejorando.